¿Me perdonas antes de irte? Acá tengo en el backstage a la persona que hizo posible este encuentro, que me dijo que quería despedirse de ti. Si no te importa, la subo. Por supuesto. Madrina. Buenas noches. Bienvenida, madrina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? He estado prestando atención tranquilamente. A mí me parece que... A ver, yo creo que fui la persona que le dije a Carlito, Carlito, yo creo que sería bueno que pudieras conversar con Gena y que Gena diera su derecho a réplica por la presencia de Camila ayer. Pero yo venía a saludar y a despedirme. Y, Gena, te voy a decir desde el respeto, tú sabes que en cierta ocasión me invitaste a tu canal y fui. Y, mira, yo he visto el rato que llevan hablando de la palabra agente, me acordé del agente 007. Lo peor de la palabra agente es que casi nunca se puede demostrar. Te voy a poner un ejemplo, Gena, para que tú veas por qué la gente suspicaza. Por ejemplo, por cuestiones de trabajo en el pasado, yo conocí a un agente de la seguridad del Estado en Miami que fue Juan Pablo Roque, un individuo que fue uno de los que cooperó para dejar caer las avionetas de mano al rescate y que terminó en La Habana el siguiente día de que se derribaron las avionetas. Es decir, no hay manera de poder llamar agente y no estoy hablando de ti, a nadie, porque hasta que no salen el Carlos Mar con una medalla no lo podemos demostrar. Pero yo sí quiero decirte algo y te lo digo desde el respeto. Yo no puedo demostrar que tú eres agente y creo que no voy a pasar por ahí. Lo que yo sí creo, y la palabra tiene a veces un concepto peyorativo, pero no lo es, es que lo que tú eres es oportunista. Perdóname que puede sonar mal, pero te lo digo tal y como lo siento. Oportunista, persona que aprovecha las oportunidades. Y de lo que yo conozco de ti, lo que yo he escuchado de ti, en el momento en que tú estabas en Cuba y tú tuviste la oportunidad de tener una beca para venir a los Estados Unidos, tú aprovechaste esa oportunidad y ibas a regresar. Todo esto dicho por ti. Luego encontraste una oportunidad, quedarte aquí, te quedaste, fue otra oportunidad. Y así sucesivamente. De hecho, no yo, la gente que te seguía, que básicamente eran de izquierda, pero no solo de izquierda. Tú sabes que en algún momento tus amigos eran lo peor de cada casa, toda la gente de Liber Barrueta y toda esta gente. Entonces, esa gente en algún momento se sintieron traicionados por ti porque tú empezaste a encontrar un balance. En dos palabras, yo creo, no sé tu relación con Yo García. Yo sí te puedo decir que yo creo, conozco a Yo García desde que trabajaba por la Fundación Cubana Americana y era un oportunista. Y me hiciste acordar de aquella canción de Serrat que decía, mis amigos son unos atorrantes. Y bueno, no te voy a medir a ti por él. Pero hay un dicho que decía mi abuela que era muy inteligente, que decía, dime con quién andas y no podrás zafarte de lo que la gente diga que eres. Eso es parte de lo que tú vas a tener que vivir con eso de cualquier manera. Si te ha ido provechoso, pues bien. Ahora, lo que yo sí quería decirte, porque yo te había estado escuchando sobre el tema de lo que tú deseas para Cuba, hablaste de la unidad, hablaste de la familia, pusiste el ejemplo del viejito que se está ahogando. Y yo quería decirte lo siguiente. Lo primero es que cuando tú hablas de las posibilidades de que el cubano, en vez de irse o salir a la calle, pueda cambiar ese cambio del que tú hablas y ofreces, tú estás hablando de una condicional, un futuro, un posible. Es posible que las MIPINES, es posible, es posible, es posible. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo te voy a hablar a ti, por ejemplo, las posibilidades económicas, las pequeñas posibilidades económicas de las MIPINES, yo recuerdo que en el año 72 era yo una pequeña adolescente y en Cuba se dio algo parecido a esto que se llamó el CAME, el Consejo de Ayuda Mutuo Económico. Y escuché a mucha gente decir lo mismo que tú estás diciendo ahora, la esperanza, el esperar, el ahora sí vamos a tener una solución con la ayuda de él. Luego vino el Mariel y ahora va a venir la comunidad y cuando venga la comunidad, los cubanos van a abrir los ojos, se van a dar cuenta cómo se vive afuera y ahora sí va a ser. Y después vinieron Venezuela y ahora vamos a tener ayuda del pueblo hermano de Venezuela. Y después vino las corporaciones y ahora sí, porque entonces, aunque sea un porciento menor y Cuba sigue siendo el dueño, hay un inversionista extranjero y ahora vamos a llegar. Y luego China y ahora las MIPINES, tú estás hablando de una condicional, una esperanza que tú quieres tener para no ser los próximos 30 años. El problema es que la realidad de Cuba está peleaguda hoy. Cuando yo te oigo hablar a ti, a mí me da siempre la impresión, tú eres una persona buena, yo tengo 60 años, yo llevo muchos años viendo esto. Claro, a tu edad, tú llevas muchísimos años menos que yo esperando una solución. Yo llevo como la mayoría de los cubanos muchos años esperando una solución y a veces me da la impresión que tú tienes todo el tiempo del mundo para que eso ocurra desde tu esperanza, tu paciencia y tu condicionalidad. Lo que sí puedo decirte es que cuando tú hablas de la familia, yo no sé por qué tú te concentras todo el tiempo en la actitud de la bonanza, en la actitud que le oigo a tanta gente del tema emocional de la familia. Mira, en primer lugar, allá todos los cubanos no merecen vivir mejor. Tú decías ahorita, porque el viejito, porque la gente la está pasando mal, porque mi mamá, más allá de la familia de cada uno de nosotros, yo creo que el pueblo cubano es víctima y victimario. Cuando nosotros nos basamos en la base de vamos a ayudar porque es la familia, el amor, etcétera, etcétera, estamos hablando de un argumento extremadamente cercenado y parcial. El pueblo cubano, hay una porción del pueblo cubano, la cederista que está delatando, el agente de la seguridad del Estado, el represor, la persona que participa en un mítin de repudio, tanta gente despreciable dentro de Cuba como en cualquier país, que yo no debería estar pensando en voy a mantener al pueblo cubano para que no se muera de hambre porque pobrecito, hay gente que si se muere me da lo mismo, literalmente, literalmente. Y yo creo que eso es parte de una objetividad y de un pragmatismo que como seres humanos tenemos que tener para no manipular el tema de que apoyamos a la dictadura con nuestra economía porque somos buenos y estamos ayudando a los buenos. Ni todos somos tan buenos del lado de acá, ni todos somos tan buenos del lado de allá. Me gustaría reponerte aquí unas cositas, si pueden. Déjame terminar. Para que no se me acumulen demasiado. Pero ve escribiendo, que tú tienes lápiz y papel y tú eres muy inteligente. Escribe y después me vas contestando. Por otro lado, cada vez que se habla de las MIPIMES, de las soluciones, de las mejorías, se habla de la gente que está en Cuba y nosotros y el exilio y las personas que viven fuera, que somos casi 5 millones de personas. Hay 11 millones dentro de Cuba, pero somos 5 millones fuera que contamos. Somos un grupo grandísimo. Si no se trata solamente de lo que quieren los cubanos, el cambio que quieren los cubanos de dentro. Yo no paso por la fría y por la caliente, quién está pasando hambre o no. Yo paso porque como cubana tengo el mismo derecho que cualquiera que esté en la cola dentro de Cuba. Así que el tema de que solamente vamos a ayudar a los de allá, a los de allá, a los de allá, a mí no me cabe, porque somos 5 millones fuera. Por otra parte, tú dices que el cubano tiene dos opciones, irse o salir a la calle. Lamentablemente, esos cubanos que están pensando en irse, como este exilio evidentemente ha cambiado su tejido, lo estamos viendo de los últimos años, se van, pero para tener una continuidad como la que tú propones con el tema de las MIPIMES. Es decir, se van para venir aquí, poner negocios aquí y regresar a Cuba a tener negocios dentro de Cuba. Así que me vale, ya sabes. Pero sobre todo el salir a la calle. Dice, ¿cómo vamos a pedirle a la gente que salga a la calle si entienden que nosotros no los ayudamos? Yo por lo menos, en mi particular, yo nunca le digo a la gente que tienen que salir a la calle. Yo le digo a la gente cómo otros pueblos lo han logrado, saliendo a la calle. Sri Lanka, por ponerte un caso completamente aislado. La revolución del Medio Oriente, Checoslovaquia. Es decir, yo no le voy a decir al cubano qué tiene que hacer. Yo le estoy diciendo cómo lo han hecho otros. Ahora, el cubano cuando salga a la calle no está supuesto tener ayuda mía, ni los presos políticos tampoco. Porque los presos políticos, los cubanos que salgan a la calle, el pueblo cubano pidiéndole al régimen cubano, está en todo su derecho. Pero yo no tengo por qué. Yo puedo visualizarlo, darles la voz, decir que se está cometiendo un atropello, pero yo no tengo un compromiso real porque yo no necesito que salgan a la calle. Ellos son los que necesitan salir a la calle. Pero en el tema más interesante, que es el de la unidad, yo te voy a decir qué es lo que pasa. Cada vez que yo oigo a alguien hablar de la unidad y tú dices que debemos conversar, yo estoy de acuerdo, yo estoy encantada de que la polarización ceda, incluso en los Estados Unidos. La unidad es imposible porque los principios de los cubanos en un periodo de 60 años han cambiado muchísimo. Yo no quiero darte una lección de moralismo. Tú tienes tu propia moral y yo la mía. Yo lo único que puedo decirte es que tú estás dispuesto a conceder la libertad sobre la condicional y la futura posibilidad de que los cubanos aprendiendo a tener pequeños negocios, lo cual el otro día acaban de abrir una MIPIME que es Jalisco Park y la cola está así. Todo el mundo no tiene ni dinero para pagarlo y la cola es como si fuera estatal. Es decir, la prueba de la cantidad de MIPIMES que no están funcionando y tampoco están resolviendo el premio y que lo único que están haciendo es dándole al Estado la posibilidad de decir ahora no es mi culpa, es del privado. Cuando en realidad el otro día Camila ponía un ejemplo de dos personas que eran de San Isidro que se fueron a trabajar una MIPIME y la seguridad del Estado le dijo no los emplees. Es decir, no tienen independencia ni autodeterminación. Pero además hay un ejemplo muy clásico que espero que tú conozcas que fue cuando Luis Manuel Otero Alcántara estaba siendo acosado por la seguridad del Estado, se presentó en una paladar, una simple paladar y el dueño de la paladar le dijo que tenía que irse porque estaba perseguido por la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque no es un tema de partido único y no es un tema de unidad. Es un tema que unos están dispuestos a por un poquito y por la posibilidad de que serían las MIPIMES ahora el Mariel, Venezuela, China, el CAME, el sistema de ayuda, etcétera, 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 etcétera. Hay gente que se quedó esperando a Jiménez, son capaces de claudicar, como es tu caso, por la libertad, por la condición de que los cubanos puedan elegir, tener diferencia de partido, que las cárceles no estén llenas. ¿Tú estarías dispuesto a entender la mentira? Yo no he claudicado, yo no he claudicado. Bueno, a mi juicio, cuando tú apoyas las MIPIMES, que como bien decía Carlito, de alguna manera es apoyar al Partido Comunista en el Poder, porque es un cambio que no es real, es la gente haciendo cola en Jalisco Par en una MIPIMES. Yo no he conseguido eso en esa magnitud, he conseguido que ciertamente hay una contribución económica, pero que sea todo, no concedo eso. Esa construcción de la que tú hablas, yo la vi, Gena, muchas veces, muchas veces, con el CAME, con el otro, la vi muchas veces. Entonces, yo lo que ya a este punto, tú puedes seguir 10 años más en la teorización y además en la esperanza de que esas cosas van a ocurrir. Yo puedo decirte hasta el día de hoy, habiéndolo visto, porque tengo 60 años, que no estoy dispuesta a claudicar ni la libertad de los que están presos, ni la posibilidad de abuso por un poquito más de pan, ni la posibilidad de que yo pueda regresar a un país libre sin sentir miedo, ni porque alguien tenga una libra más de pan, ni porque alguien tenga dos latas más de ro. Para mí, simplemente es una cuestión de principio y eso es lo que, en ese análisis que se hace económico y de cambio, se olvida que hay un tema básico, que se trata la libertad. Y eso, para mí, por lo menos ahora mismo, es vital. Si no, los mambices se hubieran quedado con los españoles, con un poquito más de chorizo y demás y demás, y se hubieran quedado a colonia toda la vida. Bueno, tengo que responderte algunas cositas, si Carlito me da chance, ¿no? Adelante, Gena. Perdóname, yo no estaba planificado. Déjame dar un, déjame igual, agradecerte a ti y a la audiencia, ¿no? Y a la madrina, la posibilidad. Fíjense, hay gente que, por su punto de vista, siempre va a pensar distinto a mí o a ustedes, quizás de los que vienen de mi espacio. Pero yo creo que hay tremendo mérito en escucharnos, ¿eh? Y hay un crecimiento siempre en escucharnos. Y yo escucho a todas las personas que me hablan y tengo que admitir que aunque Carlito me lo ha puesto difícil, he disfrutado de la conversación. Es importante que uno se eleve, es importante pensar y a veces hay cosas que uno descubre de sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco. Ahora voy a responderle a la madrina. Madrina, te voy a contar algo de cuando las reuniones con la Casa Blanca. En este caso fue con el Departamento de Estado. Después del 11 de julio. Había mucha, estaba impresionada la administración estadounidense con lo que había sucedido. Por supuesto, en ese momento Biden, que no había hecho nada, de nada, con Cuba, llama a los cubanos, ahí fue donde aparecí yo, llama a un grupo de gente. Después fue llamando a otras personas más diversas, ¿eh? Yo lo que tuve, la oportunidad de, como recién venía de la campaña de Biden, y había que buscar un demócrata. Bueno, ¿cuántos demócratas había aquí en Miami cubano? ¿El único que iba a los medios era yo? Tu amigo Raúl Martínez. Tu amigo Raúl Martínez. Pero bueno, dijeron, vamos a llevar a los más jovencitos. Se acabó. ¿Me entiendes? Pero entonces, honestamente, hágase esa pregunta. Yo era el poster boy de los cubanos con Biden aquí en Miami. Para lo bueno y para lo malo. Ódienme. Repito, defiendo que no haya partido único. Defiendo que haya diferencia. Entonces, yo era el tipo que estaba dando la cara. ¿A quién buscaron? Bueno, vamos a llevar a este. Igual que no me tocó cuando fui a reunirse físicamente con Biden. Me quedé con las maletas hechas. Cuando fui a reunirse con Biden directamente, no fui. Me quedé con la maleta. Fue yo tú él, fueron otra gente. No me tocó. Entonces, hay partes y partes, ¿no? Yo no me creo la última cual es decirte. Pero el cuento viene por aquí. En esas reuniones donde la administración estaba preocupada por lo que estaba sucediendo en Cuba, antes del 11 de julio, yo había conversado con otras personas del Partido Democrático y me habían dicho que Juan González había estado haciendo llamadas como de emergencia, ¿no? Porque le habían dicho que la cosa en Cuba estaba muy mala. No había pasado el 11 de julio. Sufren dos o tres días antes del 11 de julio. Me llama a mí CNN. CNN me contacta, no por el Partido Demócrata, sino porque Camilo Egaña había leído textos míos, me llamó y tuvo una serie de colaboraciones con CNN en español. Ese día en CNN yo cuento lo que me habían dicho. Oye, Juan González está por ahí diciendo que en Cuba la cosa está mala. Efectivamente, después Juan González, en una entrevista en CNN en inglés, dice eso mismo que yo había dicho en CNN en español. Aquello estaba bien tenso. Bueno, sería el 11 de julio. Biden se reúne con la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es esto? Y el Departamento de Estado después reúne a una serie de personas para tratar de actualizar en qué se está haciendo y reconocer qué está pasando. Se hace un Zoom. Yo era uno entre decenas de personas. Yo no puedo, o sea, no me está permitido revelar quién está ahí o qué dijo, qué cosa, cada persona. Pero yo creo que puedo decir con libertad de que la gente que estaba ahí está extremadamente impresionada con lo que estaba pasando en Cuba. Y había una conciencia de que significaba una oportunidad política, porque la gente se está tirando a las calles. Yo creo que nadie de los que estaba ahí cuestionaba que los cubanos merecen tener una democracia. Estoy convencido. Pero poco a poco, cuando se trata entonces de decidir qué se va a hacer o qué se va a proponer, ahí la gente empezaba a ponerse un poco más flojita. Porque cuando es tu responsabilidad y cuando tú eres el que tienes que decidir qué va a pasar si esa gente que estaba tirándose a las calles por hambre, por enfermedad y por todo lo demás, tú vas a dar la orden, tú vas a decir, oye, no hay nada para esta gente. Y a lo mejor tumbas la dictadura, a lo mejor no, a lo mejor se la tumba. Pero lo que sí seguramente va a pasar es que un montón de gente, probablemente, no solo la pasa mal, sino incluso pierde la vida. Y en ese momento de tomar la decisión, donde tú sabes que va a tener consecuencias directas, yo vi a muchas personas pensar con tremenda madurez y con tremenda manera conservadora. Digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Pero no podemos reventar a la gente. Y el cuento no es, o sea, el cuento no busca, de cierta manera, solamente recrear esos momentos, que yo creo que son anécdotas interesantes, sino decir que no es lo mismo de amar al diablo que verlo ella. Y muchas de estas personas, incluso con poder, y muchas de estas personas, incluso cuando visualizan de que en ciertas presiones políticas, en ciertos momentos, son importantes, también es difícil asumir responsabilidades cuando ellas implican grandes efectos humanos, sobre todo para poblaciones en Cuba. Y eso me demostró a mí también que aunque uno se para después en la política y diga, ¡ay, cerremos todos, sanciones totales, bloqueo total! A la hora de que a ti te digan, bueno, mijo, las consecuencias humanas de esto son esto y esto y esto, y van a tu nombre. Habrá personas, sin ninguna duda, que las asumen sin problema. Pero, yo te voy a decir, Déjame explicar algo. En ese escenario, Yo nunca, yo nunca. En ese escenario, Voy a decir. Preocupación, preocupación real. Déjame terminar la explicación. Quizás me extendí en el cuento, pero creo que es interesante, y también describe una etapa, ¿no? Que fue de una historia reciente, que quizás no es, o por lo menos no se ha contado desde este ángulo. En cuanto a, y esto es conmigo, en cuanto a ser oportunista. Marina, yo sé que oportunista tiene un concepto a veces peyorativo. Pero yo no, no, creo que el que se niega a las oportunidades en la vida, tampoco le va a ir muy bien. Ahora, ¿quiere esto decir que yo negocio mis principios por las oportunidades? Yo he perdido cantidad de oportunidades. Yo creo que donde vivo, Mira donde vivo, mira. Me cuesta mucho creer a estas alturas. Mira donde vivo. Perdóname, pero el hecho de que tú pongas sobre la mesa, primero la oportunidad de un negocio, antes que la libertad, me cuesta mucho. Yo no apuesto eso. Me cuesta mucho creer, porque yo creo que tú, ingeniero, no tienes absolutamente nada. Me cuesta mucho creer que es un tema de ingenuidad. Tiene que ser un tema de por qué te convence. Yo no apuesto, yo no apuesto eso. Si es así, sí para mí. Pero antes de pasar ese tema, porque la explicación anterior fue larga, antes de pasar ese tema, mira, yo fui de las personas que nunca dije que estuvo mal, que tú fueras a sentarte con Mayorta. Te digo por qué. Porque en realidad, yo soy de las personas que digo a quien Dios se los dio, San Pedro se los bendiga. Tú llegaste, algo tú hiciste bien, yo no sé qué, la relación, las conexiones, lo que tuviste para tú llegar. Perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso. Y además, tampoco voy a saber qué dijeron los otros o qué dijiste tú. Por ejemplo, en esa reunión, sí, evidentemente fue muy errándico la manera en que Mayorkas, en particular, citó a todas estas personas, porque incluso apareció una organización de... Esa es otra reunión. Esa es otra reunión. Pero en la otra, en la otra, Mayorkas llevó a un grupo de gente de Midtown, que es un non-profit organization, Cuban American, que no han vivido en Cuba, que no tenemos la menor idea. Es lógico, porque la administración es la administración demócrata y evidentemente llevaron a lo mejor una persona que nos representa a nosotros, la mayoría de los cubanos en el exilio, en la diáspora por lo menos de Miami, el exilio de Miami, y llevaron un montón de gente que son más inclinados a las ideas de izquierda o del Partido Demócrata. No estoy diciendo que tú eres el de la izquierda, tú eres el Partido Demócrata. Es decir, para mí eso no fue un problema. Yo, por supuesto, entiendo que la Casa Blanca lo que estaba buscando era cómo comportarse, porque estaban interesados en aplicar otra vez las medidas de Obama, pero el pueblo en la calle no se los permitió y estaban tratando... Yo no creo que era un tema de responsabilidad, porque tú te reuniste con Mayorka. Mayorka ahora mismo está a punto de que le de un impeachment, no le ha importado que hayan entrado 5 millones de personas y la cantidad de 73 mil personas muertas por fentanilo. Mayorka no es el... Volviendo al tema, volviendo al tema, tú has estado en la Casa Blanca, mi tema está... ¿Cómo explico? Cuando la reunión con Biden, si te sirve de corroboración, cuando la reunión con Biden yo me quedé fuera y fue gente que no ha hecho nada y yo estaba buscando palos de todo tipo. Mira, a quien Dios se lo dio, a ti te tocó y tú fuiste. Fantástico. En otras no fui, pero en otras no fui. Cuando me toque a mí... Tengo tus respuestas, tengo tus respuestas que no me has dejado responderte. Ahí vamos. Ok, continúa. Mira, cuando te dije los oportunistas, ¿tú crees que a mí no han venido a comprarme? ¿Tú crees que a mí no han intentado ofrecerme cualquier cantidad de incentivo? ¿Tú crees que no han venido a... ¿Cómo se llama? A convidarme al futuro. Claro que han venido a convidarme al futuro, pero aquí estoy yo. ¿Lo trataste? ¿Lo trataste? ¿Lo que no te salió bien? Aquí estoy... ¿Lo trataste? ¿Tú trataste de hacer negocios dentro de Cuba, pero no te salió bien? Bueno, yo no me refiero a hace cuatro años. Ok. Yo me refiero a antes. Y te voy a decir, te repito, yo creo que... Podemos discutir sobre el tema de la época Obama. Yo creo que era un momento muy interesante. Pero bueno, vamos, mira, es complejo. No quiero darte una respuesta media. Déjame responderte las demás cosas. Ok. Yo creo, en cuanto a lo que tú dices, que... Pero déjame ver las notas porque me perdiste. Me llevaste para otro lado y creo que hay muchas cosas ahí que me habías dicho. Estoy tratando de imitar la risita de Guernas, pero qué trabajo me da. Guernas tiene una risita de la Yoconda que yo nunca puedo interpretar si está bravo o si está bien. Eso tiene un concepto, tiene un concepto en inglés y yo no es consciente a la esperanza y la realidad, que era algo que tú decías ahorita, ¿no? Mira, Marina, yo tampoco quiero cambiar un negocio por derechos humanos. O sea, si tú tienes una vía efectiva, clara, de conseguir que en Cuba se restablezca el respeto a los derechos humanos de manera inmediata, a modín. O sea, yo estoy contigo. Cuando el 11 de julio yo corté... Tú hablas de las relaciones ahorita de... Sí, es verdad que hubo una izquierda vinculada sobre todo al sector antiembargo que en algún momento estuvo cerca de mí. Pero yo dejé claro cuáles eran mis posiciones y esas posiciones no fueron compatibles con las de ellos. Pues nada, cada cual siguió por su camino. O sea, yo, mi posición es pro derechos humanos, anti represión, libertad de presos políticos, libertad de expresión dentro de Cuba. Esa es mi posición. No voy a... Yo no voy a negociar eso. Yo quiero y lo voy a decir donde quiera que sea. Punto. Y final. O sea, y esa gente no admitían eso. El 11 de julio son bandidos. Tú eres... A mí me dijeron terrorista esa gente. Porque yo decía que sentía admiración por Carlos Berto Montaner a quien entrevisté. O sea, ya estuvieron ahí. Yo aprendí. Ya no están. Me di cuenta que no éramos compatibles en ese sentido. Estoy dispuesto a tener conversaciones. Estoy dispuesto a tener conversaciones con casi todo el mundo que no tenga crímenes. Con los que tienen crímenes ya estaba un poquito más difícil, ¿no? Pero por idea yo creo que es importante debatir las ideas. Nada, tenía las notas aquí pero se me fue. Yo tengo una... Mira. Algo que dijiste, un minutico nada más, algo que dijiste ahora que tú no estás dispuesto a claudicar. A ver, voy a usar las palabras tuyas. te pedí la solución porque yo muchas veces he dicho a la gente, le digo, mira, yo entiendo la gente que quiere usar la fuerza de un Estado contra otro. Eso es serio. Utilizar la fuerza de las sanciones estadounidenses contra... No te vayas del tema, el tema donde estabas que dijiste que tú prefieres que tú prefieres una solución donde se apliquen las libertades y los derechos. Pero el problema es que si tú estás apoyando el sistema de las MIPIME, tú estás alejando eso. Te voy a poner un ejemplo práctico. Estoy en desacuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Déjame ponerte el ejemplo. Mira, una de las cosas que ha estado... El otro día, por poner un ejemplo, hay un parque en el Vedado. Le dan el parque porque parte de lo que yo a veces no entiendo de los teóricos de las situaciones es que se pierden siempre los eventos de la práctica que van desarrollando el mal funcionamiento. Te voy a poner el ejemplo. El otro día, un parque en el Vedado. Le dan el parque a una MIPIME. Por supuesto, el local es del Estado, la MIPIME es de un cubano. Llega un papá con un niño, llega al parque y cuando llega, el parque está cerrado. El individuo inmediatamente no sé a dónde fue y preguntó si el Poder Popular le dijeron, no, ese parque ahora es de un privado. El otro día, Jalisco Park. La gente está haciendo la cola larguísima, pagando caro para entrar a Jalisco Park con un calor, no alcanza para todo el mundo, lo mismo. El otro día, una panadería, el individuo de la MIPIME ya no tenía pan, la gente fue a pedir a comprar pan y no tenía. ¿Qué es para lo que está sirviendo la MIPIME? Si en un país donde hay una ley que dice el enriquecimiento es ilícito, no existe la posibilidad de que nadie esté motivado para tener un negocio privado, partiendo de esa base teórica. Pero independientemente de lo que está haciendo el Estado, y ahí vamos, si nosotros hemos visto la gente en la calle en Caimanera y hemos visto la gente en la calle con el cacerolazo, porque evidentemente lo que ha sacado el cubano a la calle ha sido el calor, las necesidades, sabiendo ya que el culpable es uno, que el Partido Comunista no por gusto en Caimanera gritaron abajo el PSC que se vayan, etc. Pero donde voy es si el Estado consigue que a través de que todo el mundo tenga en primer lugar la esperanza de que un día voy a tener un sitio de forrar botones, la esperanza de que voy a tener un sitio para vender pizza, lo primero que va a pasar es que el cubano no va a buscar una segunda oportunidad, no va a salir a las calles porque está esperando la esperanza de tener un negocio. ¿Tú crees que un segundo o 11 de julio va a resolver el problema? Perdóname, déjame terminar mi punto. Pero si encima de eso lo que es el motor impulsor para que el cubano hasta ahora salga a la calle es la molestia con el Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado y lo tiene muy bien planeado al irle cediendo las irresponsabilidades y los absurdos a las MIPIME? Cuando el cubano termine en una MIPIME molesto y ya no sea ni con el administrador ni con el jefe de la empresa ni con el ministro ni con el Estado. Se están yendo por masa para las MIPIME se están yendo por masa para las MIPIME no están tan pensando que las MIPIME son lo malo están emigrando por masa del sector estatal al sector no estatal. Gena, escucha otra vez el ejemplo práctico. Esto es práctico, esto no es teoría, esto es real. Lo que está haciendo el Estado con las MIPIME, es decir, vamos a decir que las MIPIME progresen y que de cada tres cubanos dos puedan tener una MIPIME que es lo que tú estás diciendo que podría ser una maravilla. Tú estás pensando, perdóname, yo entiendo las limitaciones que hay. Ok, pero a ver, tú dices de cada tres cubanos te lo voy a poner en una cantidad de exorbitantes, de cada tres dos tienen un MIPIME y el cubano va a aprender a mover la sociedad a través de las MIPIME. Mira lo que va a pasar. Resultado, el cubano no va a poder cambiar nada. Primero, no se puede enriquecer. Segundo, en cuanto venga el Estado y le diga estás empleando a un opositor, lo tienes que votar, se acabó. Pero en tercer lugar, cuando las MIPIME empiecen a fallar, como ya están fallando, porque no tienen suministro, porque no pueden comprar, porque tienen que robar también y tienen inspecciones más delicadas, el cubano, ese motor impulsor de lucha que es la queja que tiene contra el Estado paternalista, lo va a transferir a las MIPIME. Entonces, va a vivir en un país comunista donde el culpable de su cola es un privado. Otro cubano, cubano contra cubano, eso es lo que está haciendo del Estado con las MIPIME. Yo creo que es un escenario donde los cubanos son tontos, tal vez, si los cubanos son tontos y no saben cuáles son los problemas que tienen, no hay nada que hacer, madrina. Eso es lo que está pasando ya, no es lo que va a pasar, es que ya está pasando. Yo creo que la gente a veces sin oportunidad y sin opciones viables, pues lamentablemente a veces se, vaya, tiene que escapar o lo que sea. Ahora, el punto mío es, fíjate, yo no estoy diciendo que las MIPIME sean una solución del problema de Cuba, yo estoy diciendo que las MIPIME, al menos, creo yo, pueden permitir que cierta gente viva un poco mejor dentro de Cuba y puede permitir que a un momento de una transición o de un cambio hay un tejido empresarial mejor estructural. ¿Cómo tú puedes vivir mejor en Cuba si tú vienes duro frío en la esquina y te quitan la luz? Déjame terminar. Tiene la MIPIME de duro frío. Déjame, déjame terminar. A ver. El que tiene la MIPIME de duro frío se jodió, no hay duda, pero hay otras personas, pero hay otras personas, hay otras personas que están adquiriendo cierta independencia con esto. Yo no puedo, fíjate, yo no puedo venderte un escenario ideal que no existe, pero quieres que te diga qué pasa, madrina, yo, desde mi punto de vista, mira qué opciones yo tengo y esto es una cosa seria e involucro a Carlito en esto, en este, para cerrar, porque yo estoy despierto de las 3 de la mañana que preparé y he tenido un debate con ustedes fuerte, adduro, me acosté tarde, quería entregar la respuesta, quería entregar la respuesta hoy, está bien si me hubiera costado 2.000 ya, pero permanecí. Yo, mira, antes que te vayas, yo te puedo liberar ya, pero antes de que te vayas yo tengo una pregunta que no, está bien, pero bueno, déjame. ¿Quién te ha intentado comprar? No, no, ¿Quién te ha intentado comprar? Yo tengo que saber eso, perdóname, porque aquí vamos, no me puedo dejar esa información a medida. Yo te mando un email después. No me puedes dejar esa información a medida, sí, en el aire. Yo me entero de casi todo. Yo te voy, a ver, mira, eso es sencillo, mira, yo podría, tal vez, te digo, con el activismo y con las cosas que he hecho, yo podría estar en ciertos lugares y en ciertos acontecimientos donde de pronto me estarían subiendo por todos los espacios, como hay otras personas, no voy a mencionar a nadie, pero hay gente que está teniendo tremendo protagonismo, tremendo espacio, porque al final, yo he asumido la incómoda posición de estar peleado con los dos polos y cuando tú te peleas con los dos polos, ninguno te apoya y los dos te tiran con la vida. Yo podría haber cedido. Tú no estás peleado, tú no estás, tú lo que pasa es que no eres confiable en ninguno de los dos polos que son cosas diferentes. ¿Tú crees que eso es una forma de conflicto? No, pero tú no has provocado pelearte, es decir, yo no creo que tú has querido pelearte con los dos polos. El problema, te voy a decir cuál es, Gena, mira, estoy medio dormido, pero, te voy a explicar algo, mira. Pero no formo parte, no formo parte de ninguno de los dos polos. O sea, él no ha tenido una posición más intermedia. Se trata de que no confían Ni tú confías en mí, ni los izquierdistas confían en mí. Se acabó, ya. Óyeme, you are doing something wrong. No, no, yo creo que estoy bien. Es la posición menos oportunista que he asumido nunca, por ejemplo, según tu punto de vista. Porque la oportunidad ¿dónde estaría? Coño, me eligo un polo y o lo mismo, me sacan en la televisión cubana, me aúpan, de pronto tengo grants por todos lados, de pronto tengo grupos de solidaridad sacando mi nombre y dándome apoyo y coño, qué bien, qué linda se me puso la vida, ¿me entiendes? Y voy a Cuba y me tratan como si aquello fuera, ¿no? En lugar de eso, de otros años. Y, Gena, perdón, 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 no te me de aquí de santurrón, ya tú lo trataste, fuiste a Cuba, trataste de hacer el negocio y no te salió. Te engañaron. Madrina. ¿Is that right? Madrina. I'm wrong. A ver, estás equivocada. Yo fui a responder a un interés de un proyecto empresarial que no ha implicado ningún tipo de espacio político como el que yo estoy describiendo. No, no, eso no es lo que yo he dicho. No me expliques lo que yo no te he preguntado. Yo te pregunto si tú trataste de hacer un negocio dentro de Cuba y no salió. That's my question. Sí, pero repito, repito el punto de iniciación. Pero sí o no? Porque voy a quedar con más tirosa. Sobre, sí, pero durante la época, pero quiero dar contexto, porque parece que fue la semana pasada, entonces yo fui la semana pasada y la gente va a decir coño, este tipo lo que no fue durante la época de Obama, en un momento que la gente estaba yendo y en ese momento y ve proyectos de energía renovable que al final no los quisieron asumir. Bueno, yo no fui, ok. Todos somos diferentes. Yo, por ejemplo, en la misma época de Obama me dijeron que comprar el B&B y yo no fui. No lo hice. Somos diferentes, Guena. Está bien, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. O sea, si yo quisiera o si yo entendiera que lo apropiado es sumarse un polo, yo creo que pudiera tener de cierta manera la posibilidad, no sé, de asumir esos roles y no lo he asumido. No los he tenido cuando he tenido la oportunidad. A lo mejor antes no la tenía. He tenido la oportunidad quizás también de asumirme al polo de la derecha. Hubiera asumido un lenguaje más radical. No quiere decir que hubiera tenido el éxito de ninguno de ustedes. Se lo respeto, pero probablemente hubiera tenido algún espacio, algún espacito modesto, pero no lo he hecho. Me he quedado en un espacio donde yo creo que es el criterio propio y donde aguanto los palos que me van a quedar. ¿Me entiendo? O sea, desde mi punto de vista yo creo que está ahí. Ahora, yo creo que ya estoy agotado. Me voy a quedar yo sin saber quién intentó comprarse. Llevo tres años, llevo tres años. A ver, déjenme, llevo tres años, llevo tres horas aquí y ya no estoy coordinando. A ver. Yo estuve cinco el domingo y te doblo la edad, así que aguanta. Cinco el domingo, aguanta ahí como un hombre. Oye, a ver, quien intentaba comprarme es una percepción mía. A lo mejor yo estoy equivocado. Pero bueno, hay personas que se han acercado a mí y obviamente como han intentado que yo me involucre en determinados discursos o no, yo he dicho que no. ¿Ok? Se acabó. Hasta ahí, he mantenido mi posición la que yo creo que es justa, la que yo creo que es legítima, la que yo creo que representa los valores de la comunidad que he hecho con toda la desconfianza que tú puedas tener, Madrina, que te entienda. ¿Está bien? Pero he respondido a eso. Se acabó. Y bueno, cabrón, ahora sí me voy. Yo para despedirte, te quiero despedir con lo siguiente. Quiero despedirte con lo siguiente. La única vez que fui a tu canal que fui a hablar sobre el embargo, tú sabes lo que me cayó en el chat. Y voy a decirte algo. Este encuentro que sirve ahora para demostrar que nosotros, Carlitos, yo, los que somos llamados y todos los influencers a los que en estos días han estado sobre nosotros, ahí en el chat creo que ha estado Liu, que es una guerrera de muchísimos años en esto. Quiero que quede claro que nosotros, los que somos llamados a veces recalcitrantes, personas no inteligentes, que porque no somos tibios o porque hemos tenido una experiencia que nos ha demostrado que la dictadura cubana es tan mala que no se va a pensar en ningún momento de darle una posibilidad a un solo cubano que quiera un cambio real. Eso lo tenemos tan claro. Pero mira tú qué momento de democracia hemos hecho esta noche que estos recalcitrantes pues te hemos escuchado y ha habido respeto aquí, no he escuchado malas palabras, creo que Carlitos va a tener que tomarse una cerveza cuando termine, pero creo que ha sido elegante el encuentro para que quede claro que estamos, mira, yo te voy a decir una cosa al final, Gena, ni somos recalcitrantes, tenemos una historia, lo que pasa es que a veces hay una frase que se llama alcánzanos en el futuro, no porque seamos más inteligentes, porque uno ha vivido cosas, yo llevo 35 años en este exilio, te podrás imaginar lo que hemos visto, así que replanteate porque cuando Camila hace un artículo como este, Camila es una lo de Camila lo ha sido sin admitir, ella no demostró que yo soy un agente y eso no, pero yo no creo que Camila ha querido demostrarlo, fíjate lo que yo creo. Tiene que demostrarlo si la conclusión no, pero a ver, Camila no creo que tenga, Gena podrás estar tú tres años diciendo que no eres agente y Camila llamándote agente de opinión, eso es discutible, ahora, pero yo no creo que Camila está tratando de demostrar eso, Camila está tratando de demostrar tus conexiones y tus amigos que son los peores que estaba en casa. Me está diciendo agente de opinión, agente de influencia, me está conectando directamente con una representación de la opinión, eso no se está presentando como un artículo de opinión, se está presentando como un reportaje y lo está dando como una conclusión y un titular o un medio de prensa financiado por el contribuyente estadounidense, por lo tanto, eso no es una opinión. Gena, a mí me parece que Camila está mostrando simple y llanamente una serie de relaciones que tú tienes con personas o que has tenido en el pasado. Mis relaciones no demuestran que yo sea un agente. Pero Gena, Gena, todos somos agentes de opinión, todos. No, agentes de influencia en un contexto donde se representa a la dictadura cubana, ergo, no hay manera en que yo acepte que no es la palabra agente. Entonces ponga los nombres de todos, ponga en el titular agentes de influencia y agentes de influencia todos. Gena, ¿qué cosa significa agente? Persona que gestiona, punto. No, agente es alguien que actúa a nombre de y representación. No, perdóname que te lo busco ahora mismo. Agente, persona que actúa en nombre de, pero agente también tiene la asesión de persona que gestiona. El gestionador de una empresa de carros es el agente de carros, el agente de seguro, el que gestiona y el que está en las redes gestiona influencia. Punto. No, no admito esa... Bueno, yo soy rubia, flaca y alta. Esa interpretación no admito esa interpretación porque lo que está claro en el contexto del artículo es que es un agente de la dictadura y lo expresa y lo expresa. Está dicho en el artículo lo que es su concepto de agente de opinión y incluso personas por ideología. Yo no entendía a gente de la dictadura. Ahí está bien, ahí está bien claro. Yo quiero que tú me digas dónde está la dictadura. Aquí quiero dejar mi opinión también porque además te lo dije antes, yo no entendía a gente de la dictadura. Yo tampoco. Yo entendí a gente de influencia. Yo he leído el artículo. De influencia de la dictadura. Entonces yo, ahí está claro el texto. Me alegra que entre dos personas ustedes han tenido una lectura distinta, pero estoy convencido que no es ni remotamente la mayoría porque he recibido llamadas y solidaridad de decenas de personas y todas interpretaron tal y cual yo estoy explicando acá. Y sigo considerando déjame terminar porque me están pidiendo, me están dando mensajes continuamente, gente de que salga porque dice se te ve que estás matado. Entonces tengo que hacerle caso a los amigos hemos estado tres horas. Creo, creo que, creo al menos que he honrado la invitación. Sí, de verdad que muy agradecido, muy agradecido por aceptar la invitación. Agradecido a ustedes también. Entonces, sí quiero solamente concluir el tema que yo creo que es un titular estigmatizante. Creo que Cubanet debe darse perfecta cuenta de eso. Creo por la reacción por la reacción de múltiples personas cerca y lejos de mí que es una conclusión no demostrada y es una conclusión que además está poniendo una diana en mi espalda en una comunidad que es altamente sensible a este tema. Y por eso responsabilicé también a Cubanet de lo que había hecho. Y honestamente creo que Cubanet debe una disculpa. Y a Camila honestamente también creo que debe una disculpa. Si ella desea presentar todo lo que ha hecho como un artículo de opinión yo lo acepto. Si ella desea hacer un artículo sobre mis vínculos con quien ella desee yo lo acepto. Lo que no acepto es una conclusión estigmatizante como la que está sin demostrar la conclusión. Y repito no tengo absolutamente ninguna guerra con ella solo le he mostrado respeto y solidaridad. Ella decidió hacer lo que decidió hacer pero yo tengo la responsabilidad también de defender mi prestigio y por lo tanto estoy pidiendo esto. Gaina déjame decirte el gran tema aquí no es ni tan siquiera el artículo de Camila. Sin leer el artículo de Camila cuando yo vi a Joe García en tu programa que se ha sentado con Díez Canel y le ha dado la mano a Díez Canel es suficiente para que en un momento determinado me vas a perdonar voy a ser muy honesta muy honesta pero yo escojo muy bien a las personas con las que me reúno. Yo no soy capaz de traer a mi programa a Joe García que le ha dado la mano a Díez Canel yo creo que vamos a tener que lidiar con muchas personas no solo con Joe García con muchas personas que dentro de Cuba han formado los nazis los nazis en la generación posguerra tuvieron que lidiar con jueces que habían sido del partido nazi quiere esto decir que los cubanos vamos a tener que hacer lo mismo no tendremos nuevas situaciones pero quiere decir que después de un sistema totalitario lidiar con las personas involucradas de alguna manera en el sistema totalitario muchas veces es una gran carga y responsabilidad que llevan los que vienen no estoy no estoy negando la justicia es más complicado es más complicado que decir y una cosa que sí quiero señalar miren señores los orígenes del totalitarismo fue cuando admitimos que dijeran estos cubanos sí estos cubanos no para mí todos los cubanos sí los que tengan crímenes que pagan entre la justicia pero todos los cubanos sí mira yo hoy estoy yo hoy te he invitado y hemos estado hablando muy a gusto y con mucho respeto porque tú no le has ido a dar la mano a Díaz Canel si tú le hubieras ido a dar la mano a Díaz Canel no estuviéramos hablando y no íbamos a hablar jamás por eso como me dijiste te doy el email y te dije no, no me des ese email que no lo quiero no lo quiero porque yo tengo mis códigos morales y éticos tú tienes los tuyos los tuyos son tuyos los míos son míos vale yo no tengo yo no tengo por qué yo no tengo por qué convivir ni tolerar al señor Joe García tampoco lo voy a tampoco lo voy a atacar físicamente porque él tiene sus derechos y hay una ley y un orden pero yo no tengo por qué convivir ni tolerarlo ni nada de esto ni aceptarlo tampoco esto es derecho claro ahora yo repito que yo haya invitado a Joe García a mi programa que hemos conversado no evidencia lo que ya hemos dicho quiero darle quiero igual quiero darle las gracias a la audiencia yo sé que como son estos programas yo sé que la gente se involucra a veces dice mal lo que quiere decir etcétera pero bueno después de todo tampoco me han llevado tan mal y mira quiero quiero ahora sí voy a terminar nosotros somos personas quiero 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 invitarlos que en algún momento pasen por 23 y flag no una conversación tan larga quizás pero para que me coja un poquito más fresco también me parece que es justo que tenga una oportunidad de tocar los temas con más igualmente si luego quieres descargarte este contenido y subirlo por tu canal con total tranquilidad puedes hacerlo puede ser puede ser los invito los invito para tener un round no tiene que ser obviamente esta semana pero tengamos otro round sobre todo descarga la parte en la que yo imito tu Mona Lisa face la cara esa que tú pones que nadie sabe lo que tú estás pensando esa que no sabemos y que a mí me crea siempre te lo tengo que decir Gena I don't want you around porque tú tienes una cara que yo no puedo descifrar y a mí me encanta descifrar a la gente yo nunca sé si te estás riendo si te estás burlando si estás triste si estás alegre poker face esa parte cuando yo hago así ponla en tu directa por favor tengo que mejorar un abrazo gracias 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 buenas noches Carlito buenas noches bueno gracias Gena muchas gracias bueno Carlito me alegro que que haya gracias por hacer posible este encuentro por supuesto porque yo era quien conseguí el teléfono de Gena y a mí estos encuentros me parecen perfectos pero igual bueno yo no sé ojalá que Gena termine dándose cuenta que no tanta gente puede estar equivocada y que él genera este tipo de de dudas sobre todo un exilio que es dañado si estamos dañados él decía ahorita que somos que el cubano ha fallido y yo sí lo creo quizás todavía a él le entristece o le decepciona el hecho de creer que los cubanos son fallidos hay gente que piensa si somos un pueblo fallido además de una dictadura fallida hemos tenido un montón de generaciones donde hay gente buena mala regular y gente con la que yo jamás cruzaría palabras dentro de la propia Cuba el pueblo cubano es víctima y victimaria y yo no estoy dispuesta a dejar de lado la libertad de los cubanos de buena voluntad y del exilio del exilio por la de todos los cubanos o porque el cubano tenga un poquito más de pan o de arroz o de leche o de café o de lo que sea madrina mañana a las 8 de la mañana tengo oye mi verdad oye esta directa maravillosa te agradezco la paciencia que has tenido conociéndote has tenido un crecimiento importantísimo voy a tomarme un antiácido ahora madrina y para dormir tranquilo preparándome para la directa de mañana pero importante importante hacer estas cosas y superarse siempre uno a sí mismo gracias querido un beso a todos a todos que están por ahí chao 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 chao